Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes, 8 de junio, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís. A continuación, le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte epidemiológico y nos detallará aspectos sobre la campaña de vacunación. Muy buenas tardes, doctor Salas. Buenas tardes, gracias. Un saludo especial a mi compañero acá de mesa, señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, todos los presentes y los que están siguiendo la transmisión. La semana epidemiológica 22, que abarca del 30 de mayo al 5 de junio, registramos un total de 13.375 casos de COVID-19. Y la semana 21, que corresponde a la que abarcó del 23 al 29 de mayo, contabilizó 14.776 casos. O sea, tuvimos una disminución de 9.5% de una semana con respecto a la otra. Se empieza a ver una disminución, aunque no vertiginosa, pero sí sostenida. Tenemos un promedio actualmente de 1.911 casos diarios. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 23 al 29 de mayo tuvimos 196 decesos, muy lamentables, mientras que del 30 de mayo al 5 de junio tuvimos 182 decesos. Eso nos da un promedio diario de 26 personas que actualmente pierden la vida relacionadas o asociadas con la enfermedad del COVID-19. Un sentido pésame a todas las personas que están sufriendo y que sufrirán lamentablemente la pérdida de un ser querido, un ser cercano por el COVID-19. Específicamente hoy martes 8 de junio tenemos 1.900 casos, 23 personas fallecidas y se mantienen 1.331 personas hospitalizadas, 25 están en centros privados, 1.306 en el sistema público. El total de hospitalizados que están en UCI son 520 y en salón 811. En esto de los fallecidos en la semana epidemiológica 22, o sea la que abarcó del 30 de mayo al 5 de junio, la mayoría o un porcentaje bastante importante, si vemos la distribución por porcentaje es el 41.2% de esos fallecimientos se están dando en edades de 50 a 64 años. Luego, es importante también indicar el día de hoy la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología avala la vacunación de los veterinarios, los y las veterinarios, el personal de planilla de los centros diurnos de personas adultas mayores y también las personas con algún grado de retraso mental, también que estén ubicados dentro de todo el trastorno en el espectro autista, todo el espectro, y la esquizofrenia y también la mielomeningocele. Son grupos que se avalan vacunar de forma más agilizada dentro de toda la priorización que se ha venido manejando. Recordar también que las enfermedades de fondo que se consideran factores de riesgo para vacunar al grupo 3, aquí tenemos población de 12 años a menos de 58 años, con presencia de algunas de las siguientes enfermedades y voy a mencionarlas porque en esto siguen habiendo muchas preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades que califican para ser considerado dentro del grupo 3? Está la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, el asma, la bronquitis crónica, el cáncer, las cardiopatías, la drepanocitosis, la dermatomiositis juvenil, la diabetes mellitus, distrofias musculares, la enfermedad inflamatoria intestinal, tal como CUSI o la enfermedad de Crohn, la enfermedad renal crónica, la esclerosis múltiple, también la enfermedad respiratoria crónica considerada como EPOC, la tuberculosis, pacientes que padecen de bronquiectasias, que padecen de fibrosis quística, depresión arterial alta, hipertensión, de hipertiroidismo, de hipotiroidismo también, tanto para arriba como para abajo, un aumento, una disminución en la función de la tiroides, la infección por virus de inmunodeficiencia humana, o sea el VIH, el lupus eritematoso sistémico, meastemia gravis, obesidad grado 3 y también la obesidad mórbida, la parálisis cerebral infantil, conocida como PSI, síndrome de Down, trasplantados y en espera de trasplante y donadores de trasplante de órganos, también vasculitis y otros trastornos con asociados a inmunodeficiencias primarias, secundarias o autoinmunes referidos o diagnosticados por especialista. Recordemos que en el caso de 12, el grupo de menor edad de los adolescentes de 12 a 16 años solamente están aprobados a vacunar con Pfizer-BioNTech, pues es la única que ha sido avalada para esa población. Con respecto a la certificación, certificación de la vacunación efectuada fuera del país o incluso dentro del país, he trabajado, le he dado la indicación a la Dirección de Vigilancia de la Salud para que la nueva versión del lineamiento que va a estar disponible a partir de este jueves, el jueves de esta semana, se va a incorporar la posibilidad de que se emita la certificación de una sola dosis. En el caso de esquemas de dos dosis, se puede certificar una sola dosis incluso por si se solicita para ser aplicada la segunda dosis fuera del país o para otros fines y también se habilita la posibilidad de realizar una declaración jurada de la o las vacunas recibidas en el extranjero con el fin de que esa información sea incluida en la certificación. En adelante, la posibilidad de esa declaración jurada para obtener la certificación que emite el Ministerio de Salud, la certificación de vacunación correspondiente a COVID-19. Gracias. Muchas gracias al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el detalle. A continuación, escuchamos al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos dará el detalle de las alertas en los distintos cantones del país. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor Ministro de Salud, que nos acompaña también en esta mesa. Como él lo indicó, a las personas que están presentes en esta sala, tanto de medios de comunicación como de los equipos técnicos y a todas las personas que están siguiendo por las diferentes plataformas. Muy buenas tardes. Durante las últimas semanas epidemiológicas hemos visto cómo se ha dado una leve disminución de los casos. No obstante, sí debemos mencionar que aún estamos por encima de los 13 mil casos y esto pues es prácticamente un 58% del máximo de casos que tuvimos en el 2020. Si podemos proyectar la gráfica, podemos observar cómo llegamos prácticamente a duplicar en el 2021. En estas últimas semanas, el número de casos, que fueron 8,456, fue nuestro máximo número de casos registrados en una semana epidemiológica en el 2020 y podemos observar en la parte final las barras rojas últimas de la diapositiva que se está proyectando ahorita que aún no llegamos al nivel máximo que tuvimos en el 2020. Esto significa que el país completo, todos los cantones, siguen con altos valores en el índice de riesgo cantonal. Recordemos que el índice de riesgo cantonal es esa relación de indicadores que valora nuestra sala de análisis de situación con expertos de las diferentes instituciones para poder recomendar las condiciones de alerta por la COVID-19 o por la transmisión del SARS-CoV-2 en nuestro país. De modo tal que por una semana más se mantendrán en alerta naranja los 82 cantones del territorio nacional, dado que, como dije anteriormente, tenemos altos valores en el índice de riesgo cantonal en todo el país. Esto nos lleva a comentar que no es aún el momento de relajar las medidas. Necesitamos seguir trabajando fuerte, juntos y juntas, para poder frenar esta ola de contagios, para poder regresar a condiciones de mayor normalidad. Y, pues, adicional a las medidas que ya se han anunciado que están vigentes durante esta semana, necesitamos no bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas familiares, individuales de protección, de seguridad, de higiene. También el cumplimiento de los protocolos en las instalaciones comerciales, en los sitios públicos y todos aquellos lugares donde podamos encontrar ese peligro de contagio. También mantenemos las medidas complementarias que se han anunciado semanas atrás. Mantenemos tres centros de contención de casos positivos para aquellas personas que no tengan condiciones en sus viviendas para poder hacer la cuarentena. Pueden recurrir a cualquiera de estos centros por medio del Comité Municipal de Emergencia, de las autoridades municipales, para poder ser ubicados en un centro de contención. Y en estos sitios, pues, tienen todos los servicios básicos necesarios. Tenemos uno ubicado en Parrita, otro en Limón y otro en Barba de Heredia. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de cada cantón, pueden ser habilitados a solicitud de las autoridades del Comité Municipal de Emergencia. Recordar que estos sitios cuentan con duchas, comedores, dormitorios. Además, se brinda la alimentación a las personas que requieran ir. Son sitios en donde nosotros podemos proteger a nuestra familia, a nuestra comunidad y también tener un seguimiento médico en caso de que tengamos padecimientos de los que están identificados en los factores de riesgo. Un elemento positivo es que en estos tres centros han permanecido 99 personas en los últimos meses y, pues, uno de los que más personas ha atendido es el de Parrita, con 75 personas en total. También mencionar que tenemos la disponibilidad de camas de los cuatro centros privados que se han anunciado en semanas anteriores también, para que en caso necesario podamos recurrir a estos servicios y se indemnizará a los hospitales privados cuando sea necesario utilizar estos sitios. Finalmente, quisiéramos recordar, para que no se preste a confusión, que para cada uno de los días en la página presidencia.go.cr se estará anunciando, como lo ven ustedes en la diapositiva, el tipo de placa que circula ese día de acuerdo con la restricción vehicular sanitaria. Para mañana miércoles 9 de junio circularán las placas par, las placas que terminen impar y no circularán, por supuesto, aquellas placas que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9. Esto es un servicio de información que se estará brindando, además de los servicios que ya brindan los medios de comunicación todos los días en la mañana, indicando cuáles son las placas que circulan ese día, también en la página de presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas, se tendrá disponible esta alerta para que también puedan consultarla ahí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, por el detalle. Y como él lo indicó, los invitamos a visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias vigentes a la fecha, además el detalle de la restricción vehicular sanitaria, las excepciones a esta. Y también podrán encontrar el avance en los ingresos y la aplicación de las dosis de la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2. Iniciamos el periodo de consulta de los colegas que se encuentran presentes en Casa Presidencial. El primer colega es el señor Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar, a quien va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, y muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes, don Alexander, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Señor ministro, usted se acaba de referir al certificado de vacunación que se va a otorgar a partir de ahora, a partir del jueves. Hay cuestionamientos desde el punto de vista constitucional de la aplicación de este certificado. Cuestionamientos desde el punto de vista de la libertad de tránsito a quienes quieren ir al extranjero a vacunarse y no tienen la posibilidad de regresar con un certificado o una garantía documental como la que ustedes están planteando. Y cuestionamientos desde el punto de vista de la igualdad constitucional para el derecho a la vacunación. Ante la posibilidad de esos cuestionamientos constitucionales, ¿ustedes valoran mantener bajo cualquier circunstancia la aplicación de ese certificado? Primera pregunta, señor ministro. Segundo, la tasa de contagio se estancó en las últimas 15 semanas según los análisis más depurados y científicos que se tienen en el país por parte del centro centroamericano de la población de la UCR. ¿A qué atribuye este estancamiento, señor ministro, tomando en cuenta medidas tan fuertes como la restricción sanitaria vehicular entre semana, placas pares, placas impares en fin de semana y hasta horas altas de la noche? Y tercera pregunta, señor ministro. Dentro de las informaciones que se ha mencionado usted, que ha hecho referencia esta tarde, habla del impacto de la vacunación. En seis meses de vacunación, señor ministro, que lleva el país, ¿cuál es el real impacto en sectores de la población, sobre todo los más vulnerables, de este plan de vacunación hasta la fecha? Para don Alexander, las siguientes dos consultas. El gobierno de Estados Unidos anunció la donación de al menos 6 millones de dosis de vacunas para naciones de Centroamérica. ¿Cuántas están confirmadas para Costa Rica hasta la fecha? De las gestiones que ustedes vienen realizando. Segundo, ¿cuántas dosis de vacunas quedan pendientes de entregar por parte de la firma Pfizer a estas alturas? Y tercero, don Alexander, ¿de las otras opciones de vacunas internacionales, sea rusa o sea china, ¿está abierta la posibilidad? ¿Se ha concretado alguna gestión de donación o de adquisición de estas vacunas? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos al ministro de Salud. Sí, gracias, don Edgar. Para responderle muy puntualmente, por eso justamente indicaba que el certificado de vacunación se va a admitir contra declaración jurada. Pues es claro que algún documento tiene que haber. Y tiene que presentarse también el carnet de vacunación que se le dio en el extranjero. Pero esto era porque en el procedimiento anterior se estaba obviando, por ejemplo, que se pudiera hacer un certificado con solamente una dosis. No se estaba certificando con la presentación del carnet. No se daba la opción de la declaración jurada. Entonces, en realidad, ya con esto, ya queda solventado este asunto de la preocupación que tienen algunas personas, de que no puedan ir a otros países que piden el certificado porque sí se va a emitir contra declaración jurada. Y en eso también es claro que nosotros tampoco somos responsables de los requisitos que ponen otros países, ¿verdad? En eso no tenemos injerencia de decirle a algún país, por favor, vea, no me ponga ese requisito. Cada país es soberano e independiente en eso para pedir los requisitos que ellos consideren. Y pues es claro que con esto de la declaración jurada estamos avanzando en la ruta que consideramos es más práctica y que facilita que esas personas puedan tener esa certificación. Con el caso de la segunda pregunta, usted me indicaba que ha habido un estancamiento en el progreso y claro que al final las medidas que se han estado tomando lo que buscan es reducir los contagios. Hemos estado hablando de números reproductivos básicos, ¿verdad? Porque se han mantenido por debajo de uno. Sabemos que la cantidad de casos que se estaban generando pues era bastante, ¿verdad? Tuvimos un momento en que ya eran más de 3.000 captados y más bien si no hubiéramos tomado las medidas que se hubieran tomado, que se tomaron, perdón, estaríamos obviamente en contenidos muchísimo más fuertes con lamentablemente una perspectiva negativa a nivel de continuar con el colapso, con la sobredemanda de los hospitales. Entonces, creo que en esto las medidas han estado surtiendo el efecto en el sentido de que, pues claro, y siempre llamamos a que la gente cumpla los protocolos, ¿verdad? Que no hagan fiestas familiares, que no hagan actividades, ¿verdad? Donde se rompan las burbujas sociales porque eso siempre va a tender a hacer que los casos pues mantengan cierta tendencia. Pero claro que al final sabemos el impacto positivo ya ha demostrado estadísticamente que se logra con las restricciones vehiculares o con el cierre temprano de los negocios en algunos casos. Y con respecto a la vacunación y el impacto, es claro que el impacto se va a ir viendo conforme tengamos un mayor porcentaje de población vacunada. Lo hemos dicho muchas veces, hasta que no tengamos una inmunidad de rebaño tenemos que ser muy celosos en la aplicación de los protocolos. Hay países que con 40% de su población vacunada, ¿verdad? Y todavía tienen brotes, tienen mortalidad importante porque esto funciona en la medida que lo que yo explicaba es como una cuerda, ¿verdad? Que usted la cuerda puede tener varios hilos pero si no son suficientes, con cierta presión se rompe la cuerda. Y en esto la presión todavía la tenemos porque el virus sigue circulando y hasta que no tengamos una cuerda mucho más fuerte con mucho más hilos, que es esa inmunidad de rebaño, siempre va a haber riesgo de que tengamos esa ruptura y que tengamos un problema de saturación hospitalaria o de aumento de mortalidad. Como ya lo mencionaba, tener 20 restos de fallecidos por día y lo hemos dicho muchas veces, no es algo normal para Costa Rica y para el mundo, ¿verdad? En el sentido de la proporción de población por una sola causa. Por una sola causa, eso no es lo normal. Tenemos que dejar de verlo como algo normal. Y en algún momento sabemos que esto va a cambiar, pero claro, en este momento estamos en uno de los periodos más críticos. Es cierto que ya empezamos a ver cierta perspectiva positiva, ¿verdad? De que ya está disminuyendo la transmisión un poco, pero tenemos que seguir aplicando mucho los protocolos y todas las medidas. Despechamos a don Alexander Solís. Muchísimas gracias, don Edgar. Muy buenas tardes. En relación con la primera pregunta sobre si tenemos un número determinado de las dosis que se estarían asignando al país, no, no lo tenemos aún. Lo que tenemos entendido es que ese anuncio se hace y se ejecutará la donación en el marco del mecanismo COVAX para garantizar ese acceso equitativo de todos los países a las vacunas. Por lo tanto, estamos a la espera de la comunicación por esa vía y la Cancillería está haciendo seguimiento al respecto. En relación con la segunda pregunta, permítame comentarle, nosotros hemos recibido un total de, vamos a ver, porque estos numeritos están chiquiticos, 1.892.083.85 dosis. Esto equivale a un 32% aproximadamente y nos queda un pendiente de 4.109.040 dosis de recibir por parte del mecanismo Pfizer. También mencionar que para efectos del seguimiento para usted, para todas las personas, también para todos los medios de comunicación, en la página web de la CNE, cne.go.cr vacunas, pueden accesar todo el detalle con gráficos, con detalle por cada uno de los mecanismos de cómo avanza la llegada de vacunas al país. Entonces, es una información que está disponible y actualizada en tiempo real. En relación con la tercera pregunta, tanto de otras opciones, ya sea para donación o adquisición, mencionar que es un trabajo permanente que la Comisión Interinstitucional de vacunas desarrolla. No tenemos en este momento un nuevo mecanismo identificado, como ya se ha hablado en otras oportunidades, se han hecho acercamientos con diferentes gobiernos, con diferentes farmacéuticas, pero la disponibilidad de sus inventarios para suplirnos no aceleraría el proceso que ya tenemos y en la mayoría de los casos tendríamos que esperarnos hasta el próximo año para poder recibirlas. En términos de donaciones, es un trabajo que permanentemente también la Cancillería, por medio de las diferentes sedes y los contactos con los gobiernos amigos, sigue realizando, sin embargo, no tenemos un reporte específico de algo que puede ejecutarse en las próximas semanas. Don Alexander, de la contratación con Pfizer, ¿cuánto es lo que se ha cancelado por parte del país hasta el momento y cuánto queda pendiente? ¿En términos de monto? Sí. Bueno, no lo preciso en este momento, como le decía, hemos recibido un 32% de las dosis, cada uno de los embarques se paga contra entrega, es decir, nosotros nos llega la factura en el momento que se confirma el vuelo, inmediatamente confeccionamos la orden de compra y la transferencia y se va pagando conforme ingresan. Yo no tengo el dato preciso en este momento, pero con mucho gusto se lo podemos hacer llegar hoy mismo en la tarde. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos al colega Tomás Gómez del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Gracias, buenas tardes a ambos. Don Daniel, comienzo por usted. La última versión del manual de vacunación estableció textualmente que si el plan de contingencia se queda corto, se puede vacunar a las personas aún sin factor de riesgo. Le consulto, ¿desde cuándo rige este ajuste y por qué se hizo? Y teniendo este escenario ahora que se podría vacunar a personas sin factor de riesgo, ¿qué cuidados se van a tener para evitar una vacunación por la libre o para asegurar que las vacunas sigan llegando primero a la población con factor de riesgo? Se lo pregunto porque geográficamente hay muchas diferencias entre las poblaciones que están recibiendo la vacuna y además hoy usted anuncia una ampliación de la lista de población prioritaria por enfermedades o por alguna condición de salud. Y para no, Alexander Solís, quería consultarle. La semana pasada Pfizer bajó drásticamente la entrega de vacunas al país. ¿Qué explicaciones nos dieron en esa línea y qué proyección hay o qué plan hay para asegurar el flujo de vacunas correctos? Si en el fin de semana pasado llegó una dosis grande de AstraZeneca, AstraZeneca y COAG no son constantes en lo que nos envían. Entonces, ¿cómo estamos por ahí? Muchas gracias. Gracias, Tomás. Escuchamos al Ministro de Salud. Sí, gracias, Tomás. La respuesta, bueno, eso está incluido desde el manual 4, estamos en la versión 6 actualmente, y lo que busca es cuando ya hay viales abiertos y ya se van eventualmente a desperdiciar porque no apareció ni la gente convocada inicialmente ni el plan B, si se contempla que se puede aplicar a personas inclusive del grupo 5 para no perder esas dosis, pero no es que se programa de una vez aplicar vacunación abierta, sino que es más bien para aprovechar lo que ya está programado y cuando ya fallan los mecanismos, que no llegó la persona convocada, que se tenía la lista B y se llama y no puede porque está fuera del área o lo que sea, entonces, se autoriza para no perder vacunas hacer esa aplicación, pero no es que se está haciendo de manera abierta como eventualmente se podría interpretar. Ok, y le pregunto nada más, don Daniel, ¿hay algún registro donde se tenga registrado la lista de personas que han recibido la vacuna en este momento? ¿Está centralizado? ¿Quién lo maneja? Eso está en el EDUS. El EDUS tiene un módulo que se llama el CIVA, que es el módulo que se diseñó específicamente para registrar las vacunas y el que es un componente del EDUS y ahí se registra además de los registros también manuales. La caja lleva un control de las dos formas, tanto manual como electrónico de todas las personas que se han ido vacunando incluso en aplicación del EDUS para las personas que ya se han ido vacunando si ingresa y consulta ahí aparece cuál vacuna se le aplicó en qué momento todo el detalle de la vacunación. Muchas gracias. Escuchamos a don Alexander Solís. Muchas gracias Tomás. En relación con el descenso en el ingreso de la semana anterior, realmente esto obedece al cronograma como estaba establecido. Nosotros logramos una aceleración, un aumento durante el mes de mayo. Justamente lo que conversamos con la empresa en el momento que hicimos la primera ampliación era que íbamos a tener un proceso de aceleración para el mes de mayo. En junio seguiríamos ajustados al cronograma que se había pactado originalmente y para julio, julio, agosto y septiembre tendríamos también un trimestre de aceleración correspondiente a los dos millones de dosis que se finiquitarían con los últimos tres meses. Entonces, estamos en el rango de cómo se ha pactado el cronograma. También mencionar que tuvimos el ingreso de AstraZeneca tempranamente en junio que estaba previsto para el mes de junio. También ventanas de COVAX que se habilitan para el mes de junio. Más lo de Pfizer andaríamos más o menos en un promedio de 727, 730 mil dosis que estarían llegando durante el mes de junio, lo cual convierte a junio en el segundo mes con más ingresos desde que iniciamos el proceso solamente superado por el mes de mayo que fue para el que habíamos habilitado una aceleración con Pfizer. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. La siguiente colega en realizar sus consultas es sus... No tiene consultas la colega. Ok, perfecto. Entonces, pasamos a leer las consultas de los medios regionales que nos las envían a través de los chats acreditados. Las dos consultas son para el ministro de Salud. La primera la realiza San Carlos Digital. La región norte pidió autorización a la Comisión de Vacunación para abrir el grupo 5 de vacunación ante el avance en la mayoría de las áreas con un 80% o más de cobertura en los grupos anteriores. Hubo autorización o algún acuerdo para que puedan seguir avanzando y no tener que frenar ante la ausencia de personas porque ya los grupos anteriores están por cerrar. conforme las áreas vayan avanzando en la vacunación de los grupos que están abiertos en este momento están abiertos en diferentes proporciones o porcentajes desde el grupo 1 que en realidad ya se vacunó más del 100% de lo que estaba inicialmente proyectado con los denominadores pero estamos vacunando el grupo 2 que ya queda pues cada vez menos ¿verdad? Siempre instamos a los adultos mayores y a las personas mayores de 58 años que no se han vacunado para que por favor se presenten cuando lo llamen o bien si ya se agotó el grupo en el área que se hagan presentes que no hay problema siempre se les va a vacunar aunque no hayan acudido en su momento queremos protegerlos pero queremos disminuir ese riesgo de enfermedad grave y seguimos vacunando el grupo 3 el grupo 4 en diferentes proporciones como ya lo indicaba anteriormente el grupo 5 y ya lo aclaraba ahora en el comentario que me hacía el compañero del observador don Tomás que lo que se hace es que lo que está programado no si ya se falla con que se cumpliera con la vacunación de las personas que fueron convocadas o bien se tenía una lista de suplencias y esa lista de alguien faltó entonces se autoriza para que no se pierda esa vacuna a aplicar las dosis a personas incluso que no tengan factores de riesgo siempre dentro del grupo de 12 años o más dependiendo de la que esté aprobada recordemos que la de Pfizer es la que está aprobada para ya lo que es 12, 13, 14, 15, 16 años pero entendemos que conforme vaya avanzando los grupos y posiblemente el grupo 5 ya se puede abrir si se cumplió con el 100% del grupo 4 en el área correspondiente por el momento no hemos visto ese es el caso ahora sabemos que el grupo 4 en este momento está abierto recordemos que no es en toda la proporción sino que es un 20% de las dosis disponibles para que también vaya avanzando hasta un 20% pero que seguimos avanzando también el principal grupo que estamos vacunando en este momento que sigue teniendo la mayor cantidad de dosis es el grupo 3 y obviamente lo que haya quedado de rezago con el grupo 2 la siguiente consulta la realiza el medio acontecer CR y consulta si tienen estimado adelantar la vacunación para los miembros de la prensa para los miembros de la prensa si en eso nosotros hemos ido analizando todos los diferentes grupos a vacunar y claro que hay diferentes criterios que se podrían aplicar sabemos que dentro de todas las posibilidades de vacunación el nivel de exposición siempre va a existir para cualquier grupo laboral siempre va a haber un nivel de riesgo sabemos que también hay condiciones en que ese riesgo en condiciones preponderantes que ese riesgo se puede minimizar aplicando los diferentes protocolos pero nosotros en ese sentido recordemos que ya los periodistas o los comunicadores que han estado contemplados desde el grupo 2 desde el grupo 3 ya se han ido vacunando también y recordemos que también es una proporción de población nada menor que sabemos que cerca del 50% de la población mayor de 18 años tiene presión arterial alta sabemos que hay una gran cantidad de personas con asma por ejemplo u otros factores de riesgo así que ya muchos se han ido vacunando y claro que al final recordemos que tenemos vacuna contratada para que en el 2021 durante todo el transcurso del año se pueda vacunar incluso a todas las personas de 12 años o más que ni siquiera tengan algún factor de riesgo con solo la condición de edad ya se podrían vacunar incluso si tengan cédula de residencia o obviamente la cédula nacional son susceptibles sin condición de seguro a que se puedan vacunar en algún momento conforme vayan llegando más dosis muchas gracias al ministro de salud muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial y también que enviaron sus consultas de manera remota antes de finalizar les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas el sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias vigentes a la fecha el detalle de la restricción vehicular sanitaria las excepciones a esta y también como le indicábamos al inicio pueden encontrar el detalle de el avance de ingresos y de aplicación de dosis en la campaña de vacunación contra el COVID-19 presidencia.go.cr barra inclinada alertas le agradecemos la presencia al ministro de salud del doctor Daniel Salas también al presidente de la comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias el señor Alexander Solís a ustedes muchas gracias por su sintonía muy buenas tardes a continuación soluciones del 13 y y y y ya y Gracias.